Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver en la serie de Melops una aplicación para hacer detección de objetos con una arquitectura que se llama Faster RCNN y vamos a hacer todo esto utilizando un formato de esta arquitectura en Pythorps convertido a ONNX y luego haremos la inferencia en la CPU y utilizando el lenguaje CESARP. La arquitectura Faster RCNN es algo que ya está, digamos, tiene una edad por decirlo de una manera amigable. Es una arquitectura que se diseñó en el año 2016 cuando lanzaron el papel. O sea, como podéis imaginar, es una arquitectura que ya está bastante superada. Pero bueno, nos puede dar una idea para hacer un programa de detección de objetos sencillos pues es bastante eficiente. Sobre todo si, como vais a ver, lo transformamos a un formato cuantizado utilizando el ONNX. La arquitectura es muy simple, consta de dos componentes. Es un componente que es un pool de capas de Convolutional Neural Network, de capas convolucionales. Y estas capas convolucionales, la función que tienen es crear una serie de lo que llaman Proposals, Region Proposals. Van identificando regiones donde posiblemente hay un objeto y todas esas regiones pasan al segundo componente donde confirman, en lo que llaman el BBOX Regressor, confirman si es o no es una región válida y luego la clasifican acorde a una clasificación, a 80 etiquetas con las que está etiquetado y le asignan un score a cada una de esas 80 etiquetas. O sea, estamos compartiendo las capas convolucionales para luego utilizarlas en dos salidas diferentes. Como os digo, una en la cual estamos confirmando que la región que nos ha propuesto o de la que ha detectado el pool de capas convolucionales y luego estas capas son usadas, como os digo, para confirmar que es una región en una de las salidas y en otra de las salidas nos da una serie de scores, una serie de probabilidades de que esa región detectada, ese bounding box detectado, pertenece a una de las 80 clases con las que fue entrenada esta red neuronal. Como os digo, hay arquitecturas que superan bastante a esto, sobre todo en el número de clases que son capaces de determinar, pero bueno, es un ejemplo más a ver y lo interesante del tema, pues como creo, es utilizar el modelo original, está hecho en Pythorps, bueno, el modelo original estaba desde hace, como os digo, hace bastante tiempo, luego se ha transformado a Pythorps y del Pythorps, pues luego se han creado versiones optimizadas y cuantizadas, que bueno, pues para uno, como os digo, para una aplicación pequeñita, para un juguete, pues yo creo que se puede utilizar. Lo interesante, como os digo, es en mi opinión ver el funcionamiento en C Sharp y como luego, digamos, podemos utilizar modelos que en principio, pues hace unos años esto era prácticamente impensable, que se ejecutara en un hardware, bueno, muy económico, incluso en un dispositivo embebido o en un smartphone, con los tamaños que estamos manejando, pues ya veréis que es bastante posible, incluso, como os digo, otras arquitecturas más avanzadas, que las veremos también más adelante, veréis que con los tamaños que se están consiguiendo y la velocidad que tienen los modelos, pues incluso con CPU, es bastante, bueno, es posible utilizar estos modelos en hardware muy económico o en hardware muy pequeño de pocas prestaciones. Muy bien, hemos preparado un notebook, como es habitual, el cual vamos a pasar a explicar, un notebook, no, perdón, una aplicación en C Sharp, estamos utilizando Visual Studio, como siempre, para el C Sharp, necesitamos instalar una serie de librerías, aquí os paso el paper, como os digo, el paper es del año 2016, lo que vais a leer en el paper está, como os digo, bastante superado ya, todo esto en su tiempo fue algo bastante novedoso, pero hoy día, bueno, cualquier arquitectura de las modernas hoy día deja esto muy, muy atrás en muchos aspectos, ¿no? Pero, bueno, lo he dicho, siempre es bueno tener este tipo, son los inicios, los fundamentos de muchas de las cosas que conocemos ahora, pensar que es el 2024 ahora, ocho años en esto que estamos trabajando, es un siglo a la velocidad que va, ¿no? Entonces, bueno, yo os lo paso ahí, si tenéis interés, echarle un vistacillo al paper, al menos un vistazo cómo está formada la arquitectura y cómo se hacían las cosas hace unos años, que es interesante también saberlo, ¿no? Bueno, necesitamos instalar el ONNX Runtime y el Image Sharp, esto, el Image Sharp, para los que estáis, trabajáis como yo en Python, es algo similar al OpenCV, no sé si tiene todas las características, pero, bueno, al menos para trabajar con imágenes y con strings de datos, también podemos trabajar con vídeos y lo tratamos como un string de frames, de lo que son imágenes, o sea que, bueno, nos hace el papel y para los conceptos son exactamente los mismos que utilizamos en OpenCV, lo único que aquí, pues las imágenes no las tenemos que hacer en un Transpose como tenemos que hacer con el OpenCV, porque, bueno, en principio, los fundamentos son los mismos. Vamos a utilizar tres parámetros, en este caso, uno es el parámetro del modelo, otro es el parámetro del fichero, o sea, de la imagen de entrada y otro es el parámetro de un fichero de salida donde vamos a poner la imagen con los bonding boxes de los objetos detectados y el score que nos ha producido. Tenemos tres modelos, el original en Pythorps, que vamos a comparar este con el modelo más pequeñito, que es el, un modelo que está, como se dice, transformado, cuantizado a 8 bits, perdón, a 4 bits y como veis, los tamaños pues varían desde, es cuatro veces más pequeño el modelo, pero vais a ver que la detección es idéntica, con lo cual, bueno, pues más óptimo utilizar un modelo. Al final, este modelo hay que cargarlo en la memoria RAM y hacer la inferencia con la CPU, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer pruebas con los dos, no se baja los dos, luego os paso los links si queréis hacer pruebas con todos los modelos y utilizar el que más, el que más os convenga. Bien, como aquí el programa es bastante sencillito, abrimos la imagen, aquí estamos redimensionando la imagen para convertirla a lo que acepta como input el modelo y aquí estamos haciendo el preprocesamiento, que es simplemente estamos estandarizando la imagen y una vez que la estamos, que hemos hecho el preproceso de la imagen la cargamos en memoria. Una vez que la cargamos en memoria la metemos en un tensor para poder hacer la inferencia. Esto es esta parte, aquí estamos haciendo el preproceso, que estamos haciendo la estandarización de la imagen de los tres canales como veis aquí, aquí la convertimos a un tensor y aquí iniciamos la inferencia. Una vez que has hecho la inferencia, lo primero que vas a hacer es conseguir las etiquetas, o sea, por un lado los bonding boxes y por el otro lado las etiquetas que corresponden a esos bonding boxes. Esto es lo que vamos a hacer, tenéis aquí dos ficheros más, uno es el del Label Maps, este fichero, bueno, ya lo abréis, si seguís el canal hemos hecho ya varios ejemplos, estas son las 80 clases que tiene, con las que se ha entrenado el modelo y luego la clase predicción que en principio pues como veis tenemos tres objetos, uno es el bonding box, otro es el label, la etiqueta y otro es el grado de confianza, o sea, la probabilidad que tiene esto de funcionar. Y la clase bonding box que es sencillamente un cuadrado o un rectángulo con cuatro coordenadas xmin, xmax, ymin y max, que esto es luego para señalizar el objeto detectado y hacer un dibujo de él en la imagen. En la imagen dibujaremos tanto el bonding box como la etiqueta y el grado de confianza. Si nos vamos al programa principal de nuevo, pues una vez que hemos hecho la predicción, como se dice, esto lo estamos haciendo aquí, la inferencia, pues lo que hacemos es utilizar lo que nos ha lo que nos ha devuelto el modelo para dibujar tanto los bonding boxes como las etiquetas y el grado de confianza encima de la imagen original y luego la salvamos. Está bastante sencillo, bueno, esto, lo dicho, esto es lo típico que se suele hacer en una aplicación de detección de objetos, lo puedes hacer en tiempo real, con una cámara, al final con una cámara pues lo único que estás haciendo es a cada uno de... estás haciendo lo mismo que aquí, lo que pasa que en vez de pegar el bonding box en una imagen y salvarlo, lo que haces es ponerlo en el stream de vídeo y lo puedes estar visualizando. Pero bueno, si veo por ahí algún ejemplo que lo podamos hacer en Cesar, porque estos hay millones de ejemplos en Python, esto lo podríamos hacer mañana mismo en Python sin ningún problema, pero no tengo interés en hacerlo en ello, lo quiero hacer en Cesar, en el momento que encuentre algo en Cesar que podamos ver, hacemos un vídeo y lo mostramos. Muy bien, vamos a ver, esto una vez que lo compilas en la aplicación, bueno, creo que voy bastante rápido, como he dicho, hemos tenido que instalar estos tres paquetes y una vez instalados, pues bueno, la aplicación tiene estos tres pequeños ficheros de CS y bueno, pues tenéis que tener el bajar el modelo que queráis utilizar de los links, ahora os paso la página para la comentar aquí también y bueno, una vez compilado, pues nos vamos a la línea de comando, a ver, creo que esto era CLS y vamos a ejecutar el el programa. He creado un pequeño programita que luego os lo paso también en el repositorio para calcular el tiempo que nos tarda en ejecutar el programa y vamos a hacer, como os digo, ejemplos con dos imágenes. A ver si las encuentro. Tenemos imágenes dos imágenes, una es la demo, esta la he bajado del propio repositorio y veis aquí, pues es una imagen, creo que es de Estambul, si no me equivoco, esto me resulta bastante familiar y luego aquí tenemos otra de una calle que está la bajada de internet, esto parece, bueno, parece, tiene la pinta de ser Estados Unidos si no me equivoco, pero bueno, y es o París, puede ser París también, aunque no sé si pone ahí París, bueno, no sé lo que pone ahí, Bank of America, bueno, será Estados Unidos, los taxis amarillos, incluso puede ser Nueva York, no me equivoco, bueno, da lo mismo, la cuestión es el el ejemplo, bien, entonces, nos vamos a la línea de comandos, donde la tengo, aquí, y entonces, pues vamos a hacer ejecución del primer, o sea, para invocar el conteo de tiempo, lanzáis el VAT, con el ejecutable, el ejecutable recibe tres parámetros, este es el modelo, este es el modelo cuantizado a 4 bits, la imagen de entrada, que es la demo, y la imagen de salida, que la vamos a llamar, aquí la he llamado output 12, porque es el modelo con el número 12, y bueno, para que veáis el esto, lo ejecutamos, ahora está cargando el modelo en memoria, que es el modelo de 40 y tantos megabits, y haciendo la detección, tarda unos 4 segundos aproximadamente, bueno, 11 aquí, tarda un montón, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro, con el otro, con el otro modelo, que es el de 10, que es el modelo grande, el de los 160 megas, y este en vez de ponerle output 12, output, le vamos a poner output 10, para que, vale, en principio es la misma imagen, y este pues tardará un pelín más, bien, 12,75, hay una pequeña diferencia en el tiempo, como veis es un segundo y pico, hasta que, por la diferencia de tamaño del modelo, ahora lo que vamos a ver es comparar, en todo caso, cuáles son las salidas, y como veréis, la output 10, y la output 12, que es esta de aquí, a ver si las saco las dos, como veis, las imágenes, pues veis aquí tenéis un vote, con un score de 1.0, 0.80, 0.75, 1 persona, con el 0.96, pájaro, pájaro, y bueno, las personas, yo creo que, en definitiva, no hay ninguna pérdida, en, en, en el modelo cuantizado, incluso posiblemente, hasta los scores, que está dando, no está, aquí no ha detectado, el doc este, como veis, aquí abajo, aquí abajo, y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, bueno, vamos a hacer la segunda prueba, con la otra imagen, apagamos esto, y, a ver, donde tengo, utilizamos de nuevo, el, el primero, el, el modelo 12, y ahora utilizamos la imagen street, y ha tardado 11 segundos, y ahora, lo mismo, pero con el modelo 10, que debería tardar un poco más, 13 segundos, bien, ahora, la imagen son la 10, y la 12, aquí es ya, es bastante más complicado, verificar, cual de las dos, si hay alguna diferencia, en cualquiera de ellas, a ver si lo podemos hacer, esto un poco más pequeño, bastante complicado, bueno, parece ser que, la detección es bastante similar, también, y bueno, hay una mejora, del tiempo, en, en la, en la detección, pensar aquí, que, el, estamos en el, en el, en el worst case escenario, ¿no?, porque esto, en principio, podíamos tener el, el modelo, cargado, en, en, en una, en una aplicación, en, con una, con una, REST API, y mandarle, directamente, los, los, los objetos, vía, vía, una interfaz, que pudiéramos programar, aquí, el programa, lo estamos utilizando, por línea de comando, que, cada vez que lo ejecutamos, tenemos que cargar, el modelo de memoria, y ahí, hay un delay, que, que es obvio, ¿no?, cargar, los 40 o 160 megabits en memoria, pues tiene, pues tiene un, una penalización, en la primera imagen, aquí, como estamos haciendo una por una, desde, por línea de comando, pues hay esta penalización, que, en caso de que estuviéramos haciendo una aplicación, pues no existiría, o no existiría en la primera, en la carga del modelo a memoria, y luego, pues se supone que la inferencia, pues solo sería el proceso de la, de la imagen que, que se la pasábamos al modelo, y, y luego, pues se identificaban las áreas, las áreas y los, y las labels de, de los objetos detectados, pero bueno, es una prueba, quería que vierais, la diferencia que había, entre trabajar en un modelo, no cuantizado y cuantizado, y luego ver también, si había alguna pérdida de calidad, en la, en la detección, no es muy obvia, una pequeña pérdida de calidad, sí que la hay, la están, la están enumerando, en la propia documentación, hay una pequeña pérdida de calidad, y, y obviamente también, en este, en este modelo en concreto, que como os digo, ya es bastante, bastante viejo, pues la capacidad de detección, que tiene de objetos, con 80 clases, pues no es, de lo mejor, hemos visto aquí en el canal, utilizando, también C Sharp, la, la propia ResNet, que detecta, está entrenado, con, con mil clases, lo cual, pues bueno, te da una capacidad, de, de, de detectar, o etiquetar, imágenes, bastante superior, o sea, que una combinación, de los dos entrenamientos, pues sería, lo óptimo, que es lo que obviamente, están haciendo hoy día, si miráis modelos, también, que hemos visto, como el propio, Visión, Feed 3 Vision, que está, que hace esto mismo, que estamos haciendo aquí, pero con, con bastante, está entrenado, con, con millones de imágenes, y, y es capaz de hacer esto, esto mismo, no, perdón, el Florence 2, está entrenado, con, con 21 millones de imágenes, con lo cual, en, no, con, con 21 mil clases diferentes, exactamente, no, no recuerdo bien, el número de imágenes, que se utilizó, para entrenar el Florence 2, pero esto, como os decía, al principio del vídeo, está bastante superado, ya, en, en lo que es la arquitectura, ¿no? y las capacidades que tienen los, los modelos modernos, pero bueno, eh, lo he dicho, para, para, un ejercicio más, es otra cosa más que, que se puede utilizar, eh, para, bueno, para un juguete, o para empezar a, a, a entrenar con, con, cómo hacer, o cómo utilizar, o en NX, o César, o, eh, las redes convolucionales, que, esto es un modelo bastante sencillo, que se puede entender bastante fácilmente, leerse el papel es bastante ligero, comparado con lo que, con lo que hay hoy día, pues es bastante sencillo de entender, y bueno, eh, lo he dicho, eh, es un ejemplo más para mí, en, en principio, eh, y utilizando, pues las tecnologías que, con las que estoy investigando, en principio, eso es todo. Muy bien, esto, esto ha sido todo, ahora os subiré el tema, al, al repositorio, para que podáis, eh, replicarlo en vuestro entorno, local, y nada, eh, espero que, os haya servido de utilidad, y, como siempre os digo, si es así, darle like, eh, suscribiros al canal, si no lo estáis ya, y, compartir, hacer comentarios, y todo ese tipo de cosas, para ayudarme a crecer en el canal. Venga, un saludo, hasta pronto. ¡Gracias!